Marcadores abultados se registraron en la primera fecha. El equipo del Deportivo Taz Santander, actual campeón, goleó a domicilio 6x2 en Calarcá a los muchachos de Caciques del Quindío. Heroicos de Cartagena goleó 5x3 a Milagroso de Buga. Leones de Nariño dio la sorpresa y venció de visitantes manizales 2x1 a Real Caldas. Bello Independiente y Faraones de Pitalito empataron sin goles. Los partidos de vuelta se jugarán este fin de semana. En sábado, tres partidos. A las 8 de la noche en el Coliseo Municipal de Villaconcha, en Pie de Cuesta, atención, Pie de Cuesta, Deportivo Taz Santander recibirá a Caciques del Quindío. A esa misma hora, en el Coliseo Municipal de Pitalito, los muchachos de Faraones jugarán ante Bello Independiente. A las 8 y 30 de la noche, en el Coliseo Antonio Ruano, del municipio de Pasto, Leones de Nariño, jugarán ante Real Caldas, Alcaldía de Manizales. Y el domingo, a las 2 de la tarde, en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez de Buga, Milagroso recibirá a Heroicos de Cartagena.